Hola, flamenquito, flamenquita, ¿qué tal? Hola, mis flamenquitas y mis flamenquitos, ¿cómo estáis? Mucha salud para todas, que es lo que queremos nosotros, que estéis todas bien. Bueno, María, ¿qué es lo que nos va a hacer hoy? Hoy vamos a hacer pan. ¿Va a hacer pan? Por primera vez va a hacer pan, María. Pero vamos a hacer un pan en la sartén, como mi abuela lo hacía. Pero la primera vez que lo vamos a subir. Sí, también. Vamos a hacer al horno también, pero por ahora vamos a hacer este pan que a mí me gusta mucho y me trae muchos recuerdos. María sabe muchos tipos de panes, ¿verdad, María? Sí. Pues nada, pues la primera recetita de pan. Panecito, panecito, panecito. A ver qué es lo que se necesita, María. Pues mira, por aquí tenemos un kilo de harina, harina de trigo normal, ¿vale? La de Mercadona, la normal, la harina de trigo. Tenemos agua, unos 600 mililitros de agua. Por aquí tenemos sal, que son una cucharadita de sal. Levadura, levadura fresca. Lo que pasa que la mía es congelada. Yo he comprado un trozo grande, lo voy cortando así en cubitos de 20 gramos y lo voy congelando. Y cuando me hace falta, pues ahí la tengo. Lo voy dejando descongelar, la voy a dejar descongelar con agua. Y se me hace así, sube, ¿vale? Se activa la levadura. Por aquí tenemos aceite de oliva o bien de girasol, si queréis. Y nada, esos son nuestros ingredientes. Yo voy a utilizar esta levadura, que la he dejado unos 10 minutos. La he puesto, después de descongelarla, le he puesto agua y un poquito de harina. Y la he dejado 10 minutitos y se me ha puesto así. Vamos con el primer paso, vamos a amasar la masa. Bueno, flamenquito, flamenquita. Aquí tengo mi harina. Le voy a poner la levadura. Está ya activada, mirad cómo está. Y la he dejado 10 minutitos, nada más. Lo vamos a poner todas aquí. Bueno, ahora le voy a poner la sal. Por aquí, por al ladito de que no llegue la levadura, le voy a poner la sal. Y luego, poco a poco, le voy añadiendo el agua. Yo me acuerdo que en el confinamiento, ¿eh, María? Sí, la verdad, en el confinamiento se hacía mucho pan. ¡Oh, cuánto pan! ¿Cuánto pan hicimos? Sí. Me acuerdo que me mandaba por los sacos enteros de 5 kilos. Ahí tengo la masa madre, que lo tengo en el frigorífico. Lo tengo que refrescar. Y un día vamos a hacer pan de masa madre también. Con masa madre, claro. Que es el suyo. Pero vaya tela, en el confinamiento, ¿cuánto pan hicimos? Madre mía. No queremos ni comprar el pan de la panadería, ¿te acuerdas? Sí. Nos daba miedo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y ya se le ha olvidado. Ya se le ha olvidado. No queríamos salir. No queríamos salir a la calle. Ya la gente, ya ahora no hacen pan. Antes hacían mucho, ahora no hacen pan. Ya sí se puede ir a comprar la tienda. Pero yo me acuerdo que el confinamiento fue criminal. Gracias a Dios, vamos poquito adelante. Vamos poco a poco, sí. Está echándole el agua ya poquito a poco, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Bueno, he preparado mi encimera, que la voy a poner, la voy a amasar un poquito aquí. Y luego le voy añadiendo también el aceite, por último. Tiene que ser la masa blandita. Ni dura, ni blandita. Y con el aceite que le vamos a poner ahora, no se va a pegar más. No se va, no se va a pegar más. No se va a pegar más. a los flamenquitos a los flamenquitos les puedo contar yo algo ¿no Marí? claro le cuento un chistecito mientras tú le das ahí a la masa vaya la cogiendo por el puesto ¿no? yo voy yo llevo ya dos dos minutos y medio tres minutos amasándola qué buenos brazos tiene hija para un costalero vaya te da yo le voy a contar el chistecito de Midori a los flamenquitos que le gustan mucho dice un chiste dice un matrimonio que está en el chalé y le dice en un chalé y le dice la mujer al marido le dice Carlos Carlos dice que dice he oído un ruido dice escucha un ruido raro dice ¿por qué no ladra para que se crean que tenemos un perro? y le dice el marido a ella dice Juana ¿y por qué no te asoma tú a la ventana para que se crean que está la casa embrujada? qué gracia qué gracia qué gracia el chiste de Dori escucha el ruido y dice ¿por qué no ladra? a ver si se creen que tenemos perro y se va y dice bueno porque no te asoma la ventana para que se crean que hay aquí esto es brujada gracias qué gracia esta Dori es demasiado un chiste muy buen chiste Dori bueno bueno la me quito mirad mi masa ya llego unos 5 minutos amasándola entonces yo la voy a dejar así está muy blandita como estáis viendo mirad qué blandita está la masa ¿vale? no tiene que estar dura tiene que estar blandita y yo ahora lo voy a coger y lo voy a poner ¿cuánto pesa eso? aquí en el mismo cacharro ¿cuánto pesa más o menos? aquí lo voy a dejar y yo lo voy a dejar unas media hora por ahí unos 40 minutos para que se nos suba la masa tiene que estar hasta arriba del todo ¿vale? entonces hay que esperar media hora tres cuartos sí le voy a poner un papel film por encima para que no coja que no le dé corriente ni nada para que me suba más rápido y nada eso los 40 minutos lo tenemos que esperar 40 minutos y nada ahora en verano hace calor en invierno dura más ¿vale? para subirse sí y nada un papelito fin y a dejarlo que repose la masa bueno flamenquito flamenquita aquí tengo yo mi masa que ha subido un montón la he dejado más de la cuenta la he dejado una hora una hora y media y mirar cómo ha subido ha subido un montón yo ahora lo voy a repartir por la mitad y porque voy a hacer dos panes dos sartenes lo voy a poner en dos sartenes para acabar rápido un montón un montón Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí voy aplastando un poquito mis panecitos, porque ya la sartén la he puesto a que se me caliente. Los vamos a dejar 15-20 minutitos por un lado y 15-20 minutitos por el otro. ¿Vale? Mirad la burbujita de la... de... como va subiendo la masa. Esa es la levadura que le está haciendo... está subiendo la masa. La levadura buena. Bueno, flamenquito. Un chorreón de aceite de oliva que le voy a poner. Lo voy a extender toda la sartén. No mucho, nada más que poquito. ¿Vale? Y voy a poner mi masa en la sartén. Así, despacito. Y yo ahora voy a bajar el fuego. Está en el 7, porque la he dejado que se caliente bien. Voy a bajar el fuego en el 4. Y le voy a poner la tapadera. ¿Vale? Al medio le voy a poner la tapadera. Y que se me haga con la tapadera así, unos 15 minutitos. Aquí tengo la otra. Que es lo mismo voy a hacer. Le voy a poner un choroncito de aceite. Lo voy a dejar... está caliente ya. Ahí. Y voy a poner mi masa. Y otro 15 minutitos. Cuando esté una hecha, ya está la otra también. Y así no tengo que esperar más. Ya, pues ya está. La tapo. La tapo y la dejo. ¿Vale? 15 minutitos. Tenemos que esperar. Ahora voy a enseñar cómo se... Cómo le doy la vuelta y cómo va cogiendo... Va subiendo poco a poco la masa. Bueno, ya lleva unos 15 minutitos. Mirad cómo ha subido. Aquí tengo un plato. Que le he puesto aceite de oliva. Lo voy a llenar con aceite de oliva. Para poder darle la vuelta. Para que no se me pegue. ¿Vale? Vamos a darle la vuelta a ver qué tal. ¡Wow! Mirad la vinda que tiene el pan. Flamenquito, flamenquita. Bueno. Vamos a darle la vuelta. Vamos a ponerla otra vez. Y lo vamos a dejar... Seguimos con la tapadera. ¿Vale? Otro 15 minutitos. A ver qué tal está. Que tengo aquí. Le voy a dar la vuelta con el mismo plato. Mirad cuánto ha subido. ¡Wow! ¡Qué pinta! Se está moviendo. Esto lo voy a dejar un poquito más. Porque está muy blandita por aquí arriba. Me lo voy a dejar un poquito más. ¿Vale? Bueno, flamenquito. Mirad mis panes ya. Ya están muy bien. Se han cocinado muy bien. Mirad. Por un lado y por el otro. Y aquí la otra sartén igual. La he tenido que dejar más... Para subirle un poquito el fuego. Porque ese fuego es más pequeño. Y ahora lo voy a poner... Ya están. Ya he apagado la vitro. Lo voy a poner en una rejilla. Para que se me enfríen los panes. ¿Vale? Aquí los tengo. La he puesto en esta rejilla para que se me vaya enfriando. ¿Vale? Y ahora lo vamos a presentar. Lo vamos a cortar. Pero se tiene que enfríar. Primero. Bueno, flamenquito. Aquí tenemos nuestro pan ya. Terminadito, ¿no? Vaya lote de pan que nos vamos a dar, María. Aquí tenemos el pan. Para toda la semana. Aquí tenemos el pan para toda la semana. Bueno, ahora me voy a liar. Yo amo a pan en el pollo. Que buena pinta tiene, ¿verdad? Pues nada, ¿lo va a cortar guardo o qué? Sí, vamos a cortar uno a ver qué tal. Venga, cortalo. Ahora que está ya frío. No, por lo menos. Bueno, pues a ver. ¿Qué tal el pan? Por dentro. Por dentro. El otro tiene que estar hecho, claro. Sin horno y sin nada, ¿no? Sin horno y sin nada. Guau. Mira. El pan. Hay otros que haces tú. Qué bueno. Con masa madre. En otro día lo haces con masa madre también. Que me gusta mucho también. Lo podéis hacer más finito. Aquí huele a panadería, María. Huele a como a las 5 de la mañana en la calle. Pues nada, salió súper bien el pan, ¿eh? Grandito y cocinado. La verdad que está muy bien. No hace falta horno, ni nada. No nos va a dar un lote de pan flamenquito, decía mi padre. Que nada más simple. Yo dame pan para comer ya era motivo de una fiesta. Vamos, vamos, vamos. Qué rico. Bueno, vamos a despedirnos. Bueno, ya vamos, ahora ya sí que nos vamos a despedir. Pues darle las gracias a todas las amigas por vuestro cariño, por vuestro mensaje, que sois divinas. Sois muy cariñosas todas. A todas las amigas, a todas las personas que nos ven y no nos comentan. Un abrazo a todas desde la cocina de María Curro y hasta la próxima, ¿no, María? Gracias. Hasta la próxima. Ahí tenemos pan para comer una semana ya. Vamos, vamos. Ese es un buen momento. ¡Gracias! Mucho amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.